Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Chola mi raza, somos la banda Los Recoditos Queremos desearte una feliz navidad y también un próspero año nuevo Son los deseos de tu compa de la banda Los Recoditos Vámonos allá